Sí, la verdad que sí, es una nueva jornada que nos marca este itinerario que tenemos con el primer paso. Creo que, bueno, no ha sido muy fructífera quizás para el país por la participación de los distintos partidos en cuanto a esta primera etapa, pero seguramente que ya esto va a dejar algunos perfiles sobre lo que va a ser el 22 de octubre. Esperemos simplemente que se desarrolle con total normalidad aquí y, bueno, que vemos que mucha gente llega por sus propios medios a los distintos establecimientos educativos, lo cual marca también la referencia y la importancia que le da el vecino a esta elección. ¿Ha tenido alguna novedad acerca de cómo se ha desarrollado el inicio, la apertura de las mesas? Sí, en Cutracoya está funcionando todo normal, así que había solamente en alguna escuela, pero tardaron 15 minutos en poder... Pero ya está todo funcionando por los carriles normales, así que después esperemos que también fuera de la escuela suceda lo mismo. ¿Cómo va a esperar la jornada o cuál va a ser la actividad que va a desarrollar? Tranquilo, en casa nomás, ahí con mi hijo y, bueno, después veremos a medida que corre la tarde cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos e ir tomando puntuación y, bueno, algunas llamadas al interior para ver cómo también lo estamos desarrollando en distintas localidades. ¿Almuerza con su hermano o cada uno en su casa? No, 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 en esto no somos muy unidos. Cada uno tiene su metodología y, bueno, cada uno, digamos, en su antro. ¿Es por su casa? ¿Por cabala, digo? No, no, por costumbre familiar nada más.